Música Lo referente a los acontecimientos que se presentaron la semana pasada específicamente el día viernes el 9 de diciembre en la zona industrial Los Guayos del estado Carabobo donde la actuación de la Guardia Nacional significó el desalojo de un grupo de trabajadores y trabajadoras de las instalaciones de la empresa suramericana de Soplado compañía anónima en Los Guayos trabajadores y trabajadoras que vienen actuando sobre la base de una autorización emitida por la Sundet en el año 2014 que les encomendaba les autorizaba a administrar las instalaciones y a producir en el seno de esa empresa ante o en las instalaciones de esa empresa ante el abandono de la patronal de sus responsabilidades productivas y de sus responsabilidades laborales con la masa de obreros y obreras esa decisión de la Sundet que por cierto es necesario señalarlo nunca logró ser homologada por usar un término aunque no sea exactamente el que corresponda por el Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo específicamente en la inspectoría del trabajo de Huacara en su momento a cargo de la inspectora Nermar Ramírez quien recientemente fue sustituida en las responsabilidades como consecuencia entendemos las diversas denuncias que los trabajadores y trabajadoras realizaron contra su conducta patronal su conducta antiobrera su conducta al servicio de los sectores del capital y esta inspectora desde el 2014 no actuó para elaborar que el Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo por la vía de la resolución respectiva que establece el artículo 149 de la ley orgánica para el trabajo trabajadores y trabajadoras donde se especifica que el Ministerio del Trabajo debe constituir una junta de administración la junta existente hasta ahora es una junta adjot constituida a partir de una decisión totalmente legítima también de la SUNDE frente a esta realidad de abandono de las instalaciones de las instalaciones de desconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de existencia de una resolución de la SUNDE dirigida a instalar una junta de administración especial a Jod frente a esta realidad ha actuado el patrón ante un juez superior contencioso administrativo del Estado Carabobo el abogado Luis Enrique Avello García quien por cierto también tiene un importante número de denuncias de su conducta patronal de su conducta antiobrera quien procedió a declarar una acción de amparo y de desalojo de los trabajadores y las trabajadoras a solicitud del patrón que ahora se apareció después que abandonó las instalaciones después que respetó los derechos de los trabajadores y las trabajadoras ahora aparece tenemos la impresión que en contubernios con algunas autoridades municipales hay que decir hay que decir estamos investigando hasta donde llega esa complicidad en la acción del patrono del juez de sectores de la Guardia Nacional Bolivariana y de representantes del gobierno municipal pareciera que hay una conspiración contra los trabajadores y las trabajadoras de todos estos sectores porque la Guardia Nacional que tenía que efectivamente ejecutar una orden de desalojo emitida una sentencia por un tribunal bueno estuvo discutiendo el día viernes con los trabajadores y las trabajadoras con presencia de cuadros nuestros del Partido Comunista del Movimiento Obrero camarada Douglas Gómez estuvo allí y luego que se retira el camarada Douglas Gómez que se retiran otros dirigentes del Movimiento Obrero y Sindical Clasista del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora bueno la Comisión de la Guardia Nacional que estaba asignada procedió de una manera que no tiene de verdad no se corresponde con una conducta de una institución en la cual el pueblo ha venido considerando que se han logrado cambios en su conducta bueno que hizo la Comisión después que se retiraron los dirigentes la solidaridad que se quedó un grupo de trabajadores allí en custodia dentro de la planta bueno apagó las luces y le entró a piñas a los trabajadores y las trabajadoras y los expulsó de las instalaciones y se llevó tres presos esa no es la conducta de un cuerpo de seguridad que se dice actuar con base a la constitución o no de un cuerpo de seguridad corrijo esa no es la conducta de funcionarios de un cuerpo de seguridad que está llamado a actuar con base a la constitución y las leyes nosotros los denunciamos el día de hoy el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela y también con la participación de voceras y voceras del Movimiento Nacional por la Defensa y Transformación de las Empresas Estatales procederá a introducir una acción de nulidad de la decisión del ciudadano juez superior o contencioso administrativo Luis Enrique Abello García esa acción se estará realizando el día de hoy el día de mañana procederemos a acompañar cuadros del Partido Comunista a voceros y voceras del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora a voceros y voceras del Movimiento Nacional por la Defensa y Transformación de las Empresas Estatales a los voceros y voceras de los trabajadores y las trabajadoras de Sudamericana de Envases les acompañaremos también a denunciar la actuación de este grupo de funcionarios de la Guardia Nacional quienes por cierto ayer el mismo sábado debieron dejar en libertad a los trabajadores detenidos porque violando todo el procedimiento todo el debido proceso ni siquiera habían participado a los fiscales cuando presentan a los trabajadores ante el tribunal en una vía de acusación fiscal y debieron ser dejados en libertad a los trabajadores los tres trabajadores pero nosotros del Partido Comunista denunciamos esas conductas porque esas conductas si se mantienen si se sostienen si se hacen comunes cotidianas obviamente son actuaciones en contra de los derechos de los trabajadores de las trabajadoras y del pueblo y el Partido Comunista no las convalidará en ningún momento ni ayer ni hoy ni mañana entonces solicitamos que se hagan las investigaciones correspondientes tanto de la actuación del ciudadano juez Luis Enrique Abello García en función de qué intereses está actuando en contra de las decisiones del Estado venezolano contra una decisión de la SUNDE y también se investigue la actuación de estos funcionarios de la Guardia Nacional por otro lado es importante señalar que en el caso de los trabajadores y las trabajadoras de Sudamericana de de soplado ha existido ha existido una conducta omisiva del Ministerio del Poder Popular para el trabajo para el proceso social del trabajo bueno la ciudadana funcionaria ya señalamos la inspectora de Huacara Nerma Ramírez destituida recientemente eso es bueno lo que hizo el Ministro Osbardo Vera es muy bueno lo que hizo el Ministro Osbardo Vera de destituir a esta funcionaria la inspectora Nerma Ramírez inspectora del trabajo de Huacara por su conducta reiterada contra los trabajadores y las trabajadoras pero la actuación omisiva del Ministerio tiene que ver con que no procedió a aplicar el artículo 149 de la loto que establece la obligación del Ministerio de constituir por resolución especial la Junta de Administración de los Trabajadores y las Trabajadoras exhortamos al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo al Ministro Osbardo Vera a que bueno corrija eso a que tome las medidas para corregir esa situación así como también había una conducta omisiva de otras instituciones del Estado que no acompañaron la aprobación de proyectos de planes de desarrollo productivo presentada por los trabajadores y las trabajadoras saludamos el hecho de que el ciudadano ministro del Trabajo para las Industrias Básicas y Estratégicas Juan Arias haya enviado el día sábado una comisión de seis funcionarias y funcionarios de Corp y Benza a entrevistarse con los trabajadores y las trabajadoras eso es un paso positivo que saluda al Partido Comunista y que a través de este medio le hace un reconocimiento al ministro Juan Arias hay que seguir por ese camino dándole respuesta inmediata a los trabajadores aspiramos que este contacto no se quede en eso en un saludo a la bandera sino que se convierta en una acción contundente consecuente planificada y dirigida a el desarrollo de estas iniciativas esta iniciativa productiva con participación obrera y popular con control obrero y popular con formas de organización participativa y protagónica que es lo que viene proponiendo el Partido Comunista de Venezuela ¡Gracias!